Música 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 Llamo en Paraguayita, porque allá me esperaremos Por todas y sobre todas, resistiendo y resistiendo Y si no hay un momento, lo que es el mundo, lo que es el mundo Más para el beso, la mano, la mano, la tierra, el cielo Baja el hilo de la plata, recalmón de vidrio Donde bajan las orillas, nunca quiso ser un franquero Al amparo de los pueblos, este vamos aprendiendo Más de la América unida, que soñaron los ancestros Más de la América unida, que soñaron los ancestros Más de la América unida, que soñaron los ancestros Música